... Amables televidentes del Canal Telenorte y estamos en este flash informativo una vez más con el Dr. Jairo Cristo Dr. Jairo Cristo, bienvenido al Canal Telenorte pues que gran satisfacción en saber que ya usted es el candidato oficial del partido ASI como candidato a la Alcaldía de Cúcuta, bienvenido pues un saludo para toda la gente televidente de este canal primero que todo pues quiero agradecerles a cada uno de los cucuteños por habernos apoyado en este proceso que que hemos iniciado hacia la Alcaldía de la Ciudad de Cúcuta son más de 108 mil cucuteños que han respaldado esta candidatura esto confirma una vez más que esa es la candidatura del pueblo nosotros no estamos esperando avales de partidos políticos porque confiamos y sabemos que la gente de Cúcuta está apoyando este proceso sin embargo dentro de este caminar encontramos que nos hallamos con un movimiento como lo es la Alianza Social Independiente que como su nombre lo indica es una alianza, es un contrato social que vamos a firmar con la gente de la ciudad de Cúcuta que vamos a firmar con todos los habitantes de acá de esta linda ciudad y vamos a hacer eso una Alianza Social Independiente teniendo en cuenta estos dos aspectos pues hemos considerado que vamos bien vamos caminando con lo más importante que es la gente de la ciudad de Cúcuta ¿Cuándo será esta entrega de firmado? Bueno, nosotros tenemos previsto tanto los 19 concejales de la Alianza Social Independiente que están apoyando este movimiento popular de más educación tenemos establecido el día 22 de julio una caminata desde el Parque Santander hasta la Registraduría Municipal donde vamos a llevar a cabo el proceso de inscripción ya real de la candidatura de los 19 concejales y la mía como candidato a la alcaldía de la ciudad de Cúcuta Bueno, en los conversatorios programáticos que hemos llevado a cabo con la comunidad con ustedes, con la gente de la ciudad hemos encontrado que primero, lo primerito que es no vamos a construir un programa con mentiras vamos a construir un programa de cara a la comunidad y lo más importante lo que la gente de Cúcuta quiere es tener un alcalde trabajando en los barrios trabajando en las comunidades colocándole la cara a la comunidad trabajando con los líderes con los líderes comunales que no le están diciendo a uno doctor, le tengo 100 votos eso le cuesta un millón de pesos no, porque eso yo creo que esas malas prácticas políticas tenemos que romperlas tenemos que romper aquellas malas prácticas políticas que la gente se vende por un mercado de 7 mil pesos no, tenemos que comenzar a trabajar en la conciencia de la gente en el trabajo serio en lo que nosotros queremos hacer como cucuteños y tener una ciudad con desarrollo que es lo más importante nosotros vamos a seguir trabajando con las comunidades y yo sé que vamos a llegar yo sé que esa es una candidatura donde lo más importante es usted donde lo más importante es la gente de la ciudad y eso nos va a permitir que nuestra propuesta como Grupo Significativo de Ciudadanos Más Educación haya calado en los cucuteños y podamos tener a ciencia cierta qué queremos para Cúcuta cómo la vamos a desarrollar yo creo que los cucuteños debemos romper en esta elección del 25 de octubre debemos romper con esa mala práctica política que no, que es que mi voto vale tanto no, yo creo que debemos que comenzar a trabajar no, yo creo que los cucuteños merecemos respeto y tenemos que votar por una persona que esté preparada para esta alcaldía de la ciudad de Cúcuta Jairo Cristo es de extracción popular nació en un barrio como el de usted en el barrio Sevilla de la ciudad de Cúcuta en el barrio Pueblo Nuevo y gracias a la educación que me han dado mis padres he podido salir adelante Doctor, para concluir ¿cuándo sería cuándo haría usted conocer ese programa de gobierno a los cucuteños? Nuestro programa de gobierno lo hemos ido construyendo lo hemos ido diseñando ya les hemos dado aspectos dados a conocer a la gente de la ciudad se lo dimos a conocer en unas líneas gruesas el 26 de marzo que nos sale publicado un artículo en el periódico y vemos como los demás candidatos hoy se pegan a la rueda de las ideas de nosotros vemos como por ejemplo están hablando algunos de la ecuación que nosotros le queremos enseñar a los cucuteños uno por diez igual a más educación o sea usted que está escuchando este mensaje y lo multiplica con diez personas esto va a ser igual a más educación esto va a ser igual a nuestro equipo ganador porque si cada cucuteño se nos multiplica por diez seguro que vamos a llegar sepa que usted está definiendo el futuro de Cúcuta cuando usted marque el 25 de octubre y este 25 de octubre yo estoy convencido tengo fe primero en Dios segundo en la gente que habita en esta linda ciudad porque Cúcuta es ciudad de todos Cúcuta es una ciudad como política como política Cúcuta es una ciudad donde están los ocañeros donde está la gente de la provincia de Ocaña donde está la gente de la provincia occidente donde está gente de la costa donde está gente del interior del país Cúcuta es una ciudad de todos y entre todos vamos a trabajar más por quien vamos a trabajar más por la gente que eso es lo que significa un trabajo más por la gente sin mentiras yo estoy recorriendo la ciudad estoy mirando todos los temas estoy mirando el tema legalización de predios estoy mirando el tema de la movilidad estoy mirando el tema de la educación estoy mirando el tema del empleo que es un tema bastante complicado nosotros con la creación de lo que queremos de la Secretaría de Comercio Desarrollo Emprendimiento Innovación vamos a generar una Cúcuta diferente ¿qué necesitamos? que usted se sume que usted diga hago parte de esta propuesta que usted diga vamos a votar por el gordo Jairo vamos a votar por este gordito que tiene unas ideas frescas unas ideas claras unas ideas de desarrollo porque contamos con usted muchas gracias doctor Jairo Cristo y éxito en este comienzo de su campaña rumbo a la alcaldía y es que le hice es que la deficiencia no 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 CC por Antarctica Films Argentina